Buenas noches, así comienza La Venganza, será terrible el programa de las novias y las madres. Vamos a escuchar las voces de Patricio Barton y Guilespi, que acaban de llegar. Hola amigos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? Por favor. Bien, yo estoy deseoso de escuchar los frutos de vuestro pensamiento. Sí, y que deben ser bastantes. ¿Cuántos? Y el fin de semana fue pródigo en pensamientos. Sí. Mire, yo en verdad tengo una consulta para hacerles que creo que le cabe más a Guilespi. Bueno. ¿En qué sentido? Acabo de llegar. Veremos, veremos. ¿De qué hablaban? Los riesgos de sacar de contexto. No, creo que Guilespi sabe más de loros y cotorras que usted, por ejemplo. Evidentemente. No, no, ¿a qué se refiere? Este programa se transmite por radio El Espectador. No, mire, le quiero contar. No sé si alguna vez lo dije, que mi vecino tiene loros, más de uno. Sí, bueno, bueno. ¿Les enseña a hablar? Yo no sé si les enseña, pero dicen, él dice que dicen cosas. Para mí, no dice nada. ¡Barton! ¡Barton! Cada vez que entra usted a su casa. ¡Barton! Claro, la mayoría de los dueños de loros creen que los loros dicen algo. Y en verdad hay algunos que sí dicen, ¿eh? Está bien, pero todos los dueños de algo tienen, sobre su propiedad, una estima mayor que la que uno puede partir desde afuera. Sí, sí, sí. Entonces le dice, el perro de uno... Y se pasa lo mismo con los hijos de un año y medio. Sí, también. Y los más grandes también. Y los loros, ¿no? Que los padres los oyen decir cosas que esos niños no dirán ni siquiera ya mayores. Claro, y a todos les parece... Diga, 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 Guile. No, es la subjetividad de la persona. Las personas son subjetivas, salvo aquí que son objetivas e imparciales. Claro, salvo la radio. Salvo la radio. Si es el resto del universo, no. En la vida real, el que tiene un perro, le parece que su perro es el más lindo, el más inteligente, todo así. Lo mismo, yo no conozco a ninguna persona, por ejemplo, que diga que maneja mal. Totalmente. Y es cierto. Todos dicen, no, yo manejo bien, los que manejan mal son los demás. El tránsito es un desastre absoluto. Pero nadie dice, la verdad, que yo manejo pésimo. No lo dice nadie. Es cierto. En el amor, lo mismo. Nadie dice, yo la verdad que en el amor soy esa. Amando, la verdad que no doy... Iba a decir no doy pie con bola, pero no sé si es lo más apropiado. Bueno. No. Es como que... Si no es cierto, una. No emboco una. Sí, bueno. Bueno, no existe eso. ¿Vio que no existe? No sé cuándo empiezan a aparecer. No me paso diciendo eso. No, pero usted se lo pasa diciendo porque es su estrategia. No lo voy a descubrir usted ahora acá en público. Pero es una estrategia suya y muy apropiada de seducción, me imagino. No, es cierto. Bueno, el que hace asado tampoco reconoce que lo hace mal. El asado es lo mismo. Nadie dice, yo soy pésimo. A menos que no lo haga. A menos que no lo haga. Pero si lo está haciendo... No, dice que la tiene clarísima también. Bueno, como a todo el mundo le parece mejor lo que hace, lo que es de su propiedad, lo mismo pasa con los loros, que hablan y que tienen incorporado un lenguaje que el dueño sabe percibir. Ahora, yo corro esto y me comentó mi vecino, con quien tengo una relación aceptable. Bueno, ya es bueno eso. Bueno. Lo felicito. Gracias. Que él cuida loros de otras personas, que le traen... Ah, sí, sí. Yo conocí muchos cuidaloros. ¿Qué le trae por qué, por ejemplo, en esta situación? Porque se van de vacaciones. Entonces resulta que al lado de mi casa, yo me asomo y hay en la ventana varios loros, todos separados en jaulas, mirándome y hablando cada uno, porque el loro no conversa. Cada uno es idioma, claro, porque el loro de un japonés habla japonés. Claro. Si es que habla. Además, sí, claro, si es que habla. Pero además vio que el loro, no solo que es dudoso de que hable, sino que no reconoce el tiempo conversacional. No es que uno habla y el otro responde. El loro emite, emite, dice, vaya a saber. Y están todos mirándome por la ventana. Yo creo que me miran a mí, vio, porque es así. No, es que seguro que lo miran hasta quizás con temor porque consideran que usted es una amenaza para ellos. Miren de costado los loros, vio, que se ponen la cabeza. Repite, usted lo que tiene que hacer para hacerse amigo de los loros es repetir lo que ellos dicen. Claro. Sí, pero a veces me resulta, como no son palabras, son sonidos que tengo que imitar. Bueno, pero hay, detrás de esos sonidos hay el intento de una palabra. Claro. Los loros sonidos son el intento del loro de repetir algo que ya escuchó. Sí, señor. Y el buen investigador debería tratar de descifrar ese idioma. Se me acaba de ocurrir un cuento policial, por ejemplo. Claro, que el loro dice. Basado en algo que dice el loro. Sí, señor. Algo que dijo el asesino. O que es long. Los loros repiten cosas que oyen muchas veces, no una. Claro, claro, muy bien. Bueno, pero el asesino puede decir algo. Si es el loro del asesino. Ahora, si es el loro de la víctima, puede decir las últimas palabras de la víctima. ¿Sabe lo que habría que hacer acá en el policial? Un careo de los loros, del loro del asesino y del loro de la víctima. Y tomarlo como testigo. Claro. Tendría que haber una escuela para loros. ¿No hay? No, no hay. Pero debe haber gente que les enseña. O sea, cada uno le enseña a su loro. Pero por ahí, el Estado podría ocuparse de la educación de los loros. Señor, tenemos otras urgencias, ¿no le parece? Sí, sí, escúcheme en este momento. Por favor. Pero están preocupados que están algunos por la educación. Podrían enseñarle a hablar a los loros, como corresponde. Ahora, mire que si los... Antes hay loros que están muy avanzados en su manera de pensar y entonces diseñan sus propios planes de estudio. Pero, ¿cómo puede ser eso? O sea, los planes ya no los hacen más los maestros, sino los loros. Es una Waldorf de loros. Sí, sí. Algo así. Bueno, pero si eso sirve para los loros... No sé por qué el loro debiera educarse, además. Eso es otra pregunta. No, yo tampoco, pero ya que está instalada la superstición que la educación nos salvará de todo. No me estoy refiriendo a ninguna circunstancia actual. Me estoy refiriendo a Comte, por ejemplo, que creía que la alfabetización general iba a terminar con las guerras. Claro. Bueno, igual tampoco hay una alfabetización general, habría que esperar un poco. No, ni siquiera llegó a la alfabetización general, no es que se calcule. Tampoco eso. Ahora, Aguilespe, usted que es medio ornitólogo... Sí. Dígame, ¿qué le pasa al loro por su cabeza, por su estructura mental? Claro. Cuando dice, y mira de costado, porque se ponen como de costado para mirar, como que apuntan con el ojo. Eso no tiene nada que ver, mire, eso, la culpa de ese pensamiento la tiene Schultz, que es el padre, digamos, del idioma gestual. No, lo que pasa que... Todo lo que se sabe del idioma gestual lo sabemos gracias a Schultz. Entonces, cree descubrir un idioma gestual en los loros también. Mire, cuando el loro mira de costado, significa que tiene una visión crítica. No, pero el loro mira de costado por el hecho de que tiene los ojos al costado. Tiene los ojos al costado, pero eso es lo que dice uno, no lo que dice Schultz. Porque tiene, en el medio tiene el pico, y cuando lo diseñaron le pusieron como dos botones, le pusieron un ojo cada costado, entonces no puede mirar para adelante. El loro, como casi toda la naturaleza, está mal hecho. Sí. O sea, de frente no puede mirar, el loro de frente no mira. No mira. Es un problema, ¿eh? Si usted quiere no ser visto por el loro, póngasele delante. Claro, y ahí lo agarra, por ejemplo. Claro, y no te ve, no te ve. Sí, pero igual algo percibe, porque de hecho, por ejemplo, a mí me sigue con la mirada desde la ventana. Es que quizás le quieren decir algo. No sé qué puede ser. Y por ahí le quieren... Puede ser que el loro tenga algo que decir, ¿no? Sí, por ahí le quieren pedir ayuda o algo. ¿Están todos los loros ahí en cautiverio? Porque yo digo, mi vecino, yo no quiero acusar a nadie, ¿no? Pero él le cuida el loro a los amigos. Me dijo que le cuida el loro a un hermano, a un cuñado, ni siquiera. Claro, el loro y... Sí. Sí. ¿No es el cuñado? No, cómo, no. ¿No es el cuñado? Es un amigo. Bueno, ya dice bastante. Le faltan los conectores al... Pero tiene un discurso bastante elaborado. A todos le dice que es el cuñado, pero no. Un loro capaz de tener incisos adversativos es genial, ¿no? Que diga algo y después diga, pero no. Hay que enseñarle el pero no a un loro, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Sí, hay que enseñárselo. Yo oí cantar la marcha peronista a un loro. ¡Eh, qué bárbaro! Sí, mi tía Dora tenía un loro que era extraordinario. Pero ¿hasta dónde se la cantaba? Antes de ese loro yo sostenía que era mentira que los loros hablaran. O hicieran lo que sea que hacen. Y cuando lo vio en acción, ahí me convencí de que podía ser. ¿Pero a qué llama cantar la marcha peronista? ¿Por qué? ¡La marcha peronista! ¡Qué genial! No va a poder seguir haciendo el programa porque se lo gastó toda la voz, se la gastó ahí. Bueno. El informe que tenemos hoy... Bueno, ¿y qué pasó al final con los loros? ¿Usted va a hacer la denuncia? No, ¿cómo voy a denunciar? Yo no, Ortiva no soy. Bueno, pero igual... Igual le digo que no se puede tener loros, me parece. No, pero hay varios, pero ¿sabes lo que hace? Cuidado porque el loro trae una enfermedad espantosa, se lo digo como médico. ¿Usted es médico? Sí, señor. No, 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 soy solamente presumido. ¿Qué es la psitacosis? ¿Y en qué consiste? ¿Qué le provoca? No sé, pero te la pega a los loros. Y es una enfermedad bastante fulera. Ahora me dejó preocupado porque... Sí, sí. Tengan cuidado que el día menos pensado se agarran a saber qué chinche de loro. No, porque además ellos miran por la ventana y yo también, yo tengo dos gatas que suben, hay como una pared... Ah, claro, bueno, pero lo suyo parece un zoológico, discúlpame que se lo diga. Si usted no se contagia algo es por milagro. Un gato de un lado, un loro del otro, chinches. Garrapatas. Las puso usted, las chinches, las garrapatas. No, pero sí, las gatas miran... Y sí, es como mirar una juguetería. Sí, sí, están ahí como... Porque las gatas se pueden ingerir al loro, ¿eh? Sí. Lo miran como quien mira un manjar. Bueno, pero mi vecino se va a trabajar todo el día. Él tiene un negocio acá en la zona. No tiene un negocio. Son re buchones, entonces, estos loros. ¿Y qué tiene? Va a votar a Facundo Manis. ¡Brrr! Es cualquier cosa lo que dicen los loros. Bueno, no sé, pero ahí están los loros, están todo el día, porque son expresivos, y están todo el día hablando. No sé si hablando, pero sí emitiendo sonido. Bueno, el informe que tengo aquí es acerca del Consejo de Salud y Belleza para todo el cuerpo. Para todo el cuerpo humano. Bueno, muy bien. Es un informe emitido por la doctora Danitza Orlich. Ajá, bueno. Dermatóloga y directora de la Clínica Integral de la Piel. Bueno, muy bien. Buenas tardes. ¿Clínica Integral de la Piel? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. No, era para saber. Ah, bueno. Vamos a los consejos directamente, porque hay muchas damas, y también caballeros que nos aman, y nos dicen, queremos ser más bellos. Así es. Sí, pero no solo es un asunto de piel eso, ¿no? Vamos a empezar por el pelo. Bueno, perfecto. Un excelente ritual de belleza y salud. ¿Cómo? Ya empezamos con rituales. Creí que era científico esto. Bueno, puede haber rituales. Hay rituales científicos también, digámoslo. No, no, eso es un ritual en forma metafórica, lo que dice Rolón. Sí, usted tiene el ritual de rascarse antes de ir a dormir. Bueno, eso no es un ritual. El ritual es sacrificar loros en honor a los dioses, por ejemplo. Ah, bueno. No. Bien. Pero en cualquier caso, dice, una vez al mes, hágase una gorra nutritiva que contenca aguacate, vitamina E y yogur. Es una gorra se hace con eso y se la morfa. Se morfa la gorra. Pero se la pone, no, se la pone. Claro. Es que dice una gorra nutritiva. Aguacate, yogur, me la como. No, no. Voy a salir, voy a ir al bailongo con una gorra de yogur puesta para atrás. Se hace toda una pasta con los ingredientes y se lo va poniendo con una cuchara en la cabeza hasta que le quede como un casquete. El aguacate es la palta, ¿no? Es la palta, sí. Es la palta. Le queda un casquete medio verde. Claro, palta, yogur. Y después incluso se lo saca con la mano y le pega unas lambidas. Sí, pero está todo con el pelo, ¿no? Todo eso es muy bueno para el pelo. Lo que es malo son los tintes o químicos agresivos para lograr un aspecto lacio o colocho. ¿Qué es colocho? Y debe ser ondulado. Sí, tengo el pelo muy colocho, ¿eh? ¿Qué hace el colocho? Yo creo que lo tenía Lacio. Siempre asesórese con un especialista para los cambios de imagen, ¿eh? Y prefiera los productos con bases naturales. Sí, señor. Lávese la cara. Esto es importante. A ver. No más de dos veces al día. Claro. ¿Cómo? No más, no. Si se lava todo el tiempo, la piel empieza a producir más grasa como un mecanismo de defensa. ¿Veo cómo es la piel cuando cree que...? La piel es como los pumas. No los pumas, los jugadores. No. Como el animal. Cuando creen que son agredidos, responden. Y la piel también. Usted se lava la cara y la piel lo interpreta como una agresión. Es que la piel necesita tener... Alargar grasa a lo pavote. Si usted, la piel necesita tener una pátina apenas grasosa, por una cuestión natural. Y si usted todo el tiempo la quita con el jabón, la piel tiene que generar nuevamente esa grasitud. Claro. Bueno. Y eso, además, se cansa el cuerpo. ¿Por qué se cansa? ¿Usted le gustaría estar generando, haciendo cebo todo el día? No, bueno, pero ese cebo graso, vamos a llamarlo cebo graso cutáneo, el cebo graso cutáneo, ¿desde dónde se segrega? Porque acá hay una glándula, porque si no estamos hablando alegremente, dando datos. Los poros. La glándula sebácea, señor. Bueno, la glándula sebácea, ¿abastecen la grasa de todo el cuerpo o solamente de...? De cada lugar vecino. ¿Hay glándulas sebáceas por todos lados, dice usted? Sí. Bueno, entonces, use jabones suaves y neutros para lavarse el escracho. Sí, señor. No, no, esos jabones así, los más caros son los peores. Los peores, los peores, porque tienen todos sapónidos y detergentes. Claro. Después proteja ese del sol, especialmente durante los primeros 20 años de su vida. Ah, sí, te hubiera avisado. Claro. Este es nuestro programa, ahí se hubiera sabido. Claro. A los 15 años estaba todo el día el sol. Claro, como un gil. Y no tuve una persona que me guiara, que me dijera, salí del sol, mamerto. Claro, andá a los... Que a los 21 años me dijera, ahora sí. Claro. Lo que sí es cierto es, aquellas personas que han tomado sol en la playa toda la vida, que han estado siempre bronceados, cuando pasan los años, le queda la piel como plastificada. No sé si lo notaron ustedes. No, le queda la piel como arrugada, diría yo. Arrugado y como brillosa. Sí, brillosa, parece que... Sí, son una clase de tipos así, como cuero. Sí, señor, exacto. Como que se la lustraran. Sí. Bueno, también los labios. ¿A usted se le agrietan los labios, amiga? Dice, los labios se le agrietan con mucha facilidad a las costarricenses. ¿Por qué? Porque el clima es muy cambiante en Costa Rica. Sí. Y las glándulas que nos humectan la boca, dice la costarricense, que presta testimonio, no están acostumbradas a eso. Es importante usar labiales con humectante y protección solar. Qué suerte no ser una costarricense para que no se te hagan grietas en los labios. ¿Sabe qué? Le voy a hablar con el corazón. Sí. Bueno, a ver. Faltan besos en esa boca. Claro, pero a lo mejor por tener la boca agrietada no convoca el beso con tanta facilidad como una boca, digamos, carente de toda grieta. Sí, por supuesto, pero por eso hay que, ya antes, cuando usted la ve venir, la sequedad, hay que ir a acudir hacia esa boca que está pidiendo de alguna manera. Pero bueno, pero escúcheme, si no puede hacer también como hacen algunos que sacan la lengua, se pasan la lengua por la boca todo el tiempo. Esa es una manera práctica de humectarla. Sí, lo que pasa es que si usted ya tiene los labios agrietados, en general tiene la lengua como lija. Bueno, pero lo que interesa es mojar el labio. Claro. Sí, pero ¿sabe qué? Hay lengua medio secona también, ¿eh? La lengua del... La lengua seca, del que habla mucho. Sí, al que le falta... La lengua del oro, ya que estamos. Sí, sí, dígale. Falta lubricación. Es como lengua del oro. Bueno, el cogote también envejece y se mancha, patrona. Coloque bloqueador solar en esa zona. ¿Eh? Y dice, no se ponga colonia ni perfume sobre la piel directamente. Mejor sobre la ropa. Ah, mirá usted qué dato. Para evitar irritaciones. Mirá vos. Ah, tiene razón, es mejor. Se perfuman los calzoncillos y ya está, asunto arreglado. No, pero discúlpenme, yo me siento, como nudista, me siento discriminado. Pero le van a quedar manchas, el perfume mancha. No, pero yo uso... Y un nudista con manchas es lo peor que puede haber. Sí, señor. Es un leopardo. Yo le digo, uso perfumes naturales. Sí. Usted, por ejemplo... De flores. De flores, o se frota, por ejemplo, una lavanda. Ah, sí. ¿Por dónde? ¿Por dónde se la frota usted, como nudista? Por acá, por acá. Ajá. Otro poquito más acá. Y eso, digamos, se extiende a todo el cuerpo. Claro, entonces, usted ya da un perfume, digamos, se frota las zonas que pueden, digamos, ser visitadas. Sí, sí. Además puede hacer un... Se frota donde más lo huelen. Bueno, bueno. Es un refrán entre los nudistas. Bueno, eso sería una forma directa de decirlo. El músculo que está en el cogote, el famoso músculo del cogote, se va aflojando con los años. Sí, señor. Ah, mirá. Sí. Por eso sentimos que la piel está más flaxia. ¿Qué tiene que ver la piel con el músculo del cogote? No, no. Es que cuando uno va pasando los años, acá en la parte de adelante del cogote, se le marcan como unas tiras, como unos tensores. Y son esos músculos. ¿Qué músculos? Bueno, sabe que hay que hacer ejercicio, yo lo digo toda vez que tengo posibilidad... Claro. Yo hago ejercicio de cogote todos los días. Bueno, por eso hace bien. Yo toda vez que tengo posibilidad en los congresos que me invitan, en las mesas redondas... Sí, sí. Hay que aprender a decir que sí y a decir que no con el cuello. Ay, con el cuello. Yo digo que no 30 veces al levantarme y 30 veces al acostarme. Y a veces 30 veces durante la noche. ¿Y cuántas veces dices sí? Solamente... No, no digo. Claro, bueno, por eso. Es también necesario. Yo creí que bastaba que no. No, todo. Porque trabajan otros músculos. Otros músculos trabajan y además... Pero más que nada de la nuca. Cuidado porque hay gente que diciendo que sí, se saca la nuca. Ay, pero es muy enfática. Rompe la primera vértebra de la nuca, es tanto decir que sí. Y después queda mirando para arriba o para abajo. Y queda, no, queda todo suelto queda. Por favor. ¿Cómo le va a quedar la cabeza suelta? Sí, señor. Como esos muñequitos del colectivo que mueven la cabeza. En las axilas, cuidado, las axilas, belleza de axilas, pueden ocurrir infecciones por mala depilación. ¿Cómo sería una mala depilación de axilas? Y que por ahí hay alguna pequeña herida o algo que se infecta. Claro. Usted, por ejemplo, se depila con una cuchilla. Sí. Bueno. Y no está del todo... Usted sabe que no estamos cuidando lo necesario los sobacos. Es un lugar muy subestimado por el humano. Sí, sí. Eso es por, digamos, lo social. Sí, señor. Por quedar bien, no hablamos de la axila. No hablamos cuando... Es un tema tabú. Totalmente tabú. Y además, por ejemplo, el ciudadano uruguayo que se encaja al termo... Sí, señor. Ahí, en esa zona se lo encaja. Sí, sí, lo lleva ahí. Sí. Tiene, el uruguayo tiene una axila... Caliente. Cortina. Una cortina y caliente y la otra fría y lo sana. Y abandonada. Y ahí está. Ahora, escúcheme. ¿Sabe por qué es importante? El cuerpo respira por las axilas también. Lo felicito. Al fin alguien lo dice. Sí, señor. Al fin alguien lo dice. Claro que sí. Por eso cuando... ¿Cómo va a respirar por las axilas, señor? Cuando usted pone algunos... Esa es una canción chusca de las murgas. No, señor. Cuando usted pone algún producto que es antitranspirante, le tapa los poros y se puede enfermar. Sí. Sí, señor. No hay que usar antitranspirante. Sí, porque son antitranspirantes de mala calidad, que en realidad son goma laca. Sí. Para lustrar muebles. Se lo pone ahí y eso le queda completamente tapado. Claro. Claro. No transpira, pero no respira tampoco. Y él, a los pocos meses, primero cae en la miseria y después muere. No, bueno, me parece exagerado eso. Bueno, es un poco exagerado, sí. Y sí, pero sí es real. Mire, figúreselo así. Si usted fuera una bolsa con líquido adentro, llamémosle a respirar. Somos una bolsa con líquido adentro, no se engañen. Bueno, una bolsa con líquido adentro con X cantidad de agujeros. Sí, también tenemos X cantidad de agujeros. Ya me he visto, ¿eh? Nueve. Y entonces, viene un producto extranjero y tóxico que le tapa con bolas de plomo, porque eso es el antitranspirante, le tira bolas de plomo. Sí, usted lo mira. Sí, se llama así, bolas de plomo. No viene propaganda. Es un tipo que camina, sí. Le tapa los agujeros de las axinas. Llegó bolas de plomo. Y chao, y la suerte. ¿Tiene bolas de plomo? No, son callos plantales. No, señor. Es el antitranspirante. Entonces, toda esa transpiración, esa sudoración, que no le sale por la axila, porque usted le tapó los agujeros con bolas de plomo, ¿por dónde se cree que le va a salir? Porque la transpiración la tiene. Déjeme, déjemelo pensar. Eso le va a ser mal. A mí me sale, cuando me pongo mucho antitranspirante, me empieza a sudar la frente a mí. Sí, yo lloro. Claro, usted llora a transpiración. Me salen las bolas de plomo por los ojos, en forma de lágrimas, que me corren a lo largo del rostro como si fueran bolas de plomo. Claro, y la zona que tiene que estar sudando, está seca. Bueno, continuemos más adelante. El bicarbonato y el limón no eliminan las manchas de las axilas, como se ha dicho por ahí en otros programas. Al contrario, las eliminan. Ah, no, no las eliminan. No. ¿Y al contrario qué? Y deben manchar. Deben manchar, que lo manchan. Al contrario, decís, el bicarbonato no hace mal. Al contrario. No, no, no hace bien. No hace mal, decís de nuevo. Bueno, hay un contrario raro ahí. Claro, el bicarbonato es muy malo. Sí. El bicarbonato no es bueno. Al contrario, es bueno. Entonces estamos diciendo lo contrario de lo que decíamos. Sí, es muy raro como está escrito, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. Menos por menos más. Para elegir un desodorante correcto, hay que seleccionar uno que tenga un olor agradable. Sí. Sí. No te vas a poner un desodorante que sea peor el remedio que la enfermedad. Esa es la marca, desodorante agradable. Sí. Debe ser suave. O mejor todavía carecer de aroma. Ah, no lo conozco. ¿Y para qué? Tiene que tener un aroma. Y sí, porque, digámoslo de una vez, el desodorante, si no es antitrapilante, es una máscara que usted se pone. Claro, es tapar algo. Sí, sí. Y para taparlo tenés que ser algo, no podés taparlo con nada. Claro que tiene que ser algo. Claro. Incluya movimientos de brazos en su rutina de ejercicios. Levántelos varias veces. Sí. Si puede, incluya algo de peso. Esta, qué bueno, no se me había ocurrido. La mejor manera de tonificar esta parte del cuerpo humano. ¿Cuál? El codo, hablemos del codo. Bueno, el codo es el talón de Aquiles de las más grandes bellezas de Hollywood. Y bueno, sí. Usted sabe que yo le puedo nombrar mujeres de Hollywood muy bellas, pero que tienen un codo impresentable. Nunca va a haber la cámara que le enfoque el codo en primer lugar. No, no se pone. Pero no, porque tampoco es una zona, no es una zona ponderada del cuerpo tampoco. Ni ponderada ni ponderable en algunos casos. Bueno. Una sequedad, una rispidez. Se puede lijar con el codo. Usted sabe que el codo... Con el paso de los años se va poniendo dura esa parte, esa piel de ahí del codo. Bueno, hable por usted. Checa como pastel de polaco. Muchas veces escamada también, con escamas. Sí. Qué lindo. Usted sabe que está comprobado, y sobre esto hay muchos papers y ponencias en todo el mundo, que el codo es la zona menos erógena del cuerpo humano no hay terminales del placer vinculadas al codo no hay es que prácticamente no hay nada en el codo porque es piel sola prácticamente las terminaciones nerviosas que vio que todas las partes del cuerpo tienen como unos cables que van al cerebro y que le dicen como la siente usted yo sin embargo me atrevería a disentir con usted bueno vamos no 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 este no es el programa más adecuado ahora ya abrió esa puerta vamos pase bueno tiene que usar cremas que ayuden a eliminar las células muertas porque el codo es verdaderamente un cementerio de células toda la capa superficial de la piel del codo está muerta claro por eso se endurece y queda como una especie de tallos queda ahí como un cadáver viviente me imagino que por ejemplo la piedra pomes puede servir para sacar la piel muerta viejo pomes los han limpiado con piedra pomes donde hay un codo viejo gómez los han limpiado con piedra pomes no está mal donde hay un codo las estrías si señor si señor levante la mano el que tenga estrías atención que muchas veces se cree que solamente las mujeres tienen los hombres tienen muchísimas estrías si cualquiera puede tener estrías hasta las monedas por ejemplo las estrías se forman cuando hay una necesidad de expansión en la piel en un momento de aumento hormonal si señor estas marcas se pueden disminuir con láser como misterix y cremas incluso al punto que no sea perceptible al ojo humano o sea por ahí si viene un águila se da cuenta que tenés estrías te guiña el ojo el águila como diciendo yo lo sé pero tu marido no y el marido está ahí mirando abriendo los ojos como un gil y no se da cuenta que la mina es una moneda de 20 guita llena de estrías y el loro mira de costado y también se da cuenta y dice tiene estrías tiene estrías pero el ojo humano no el ojo humano no lo ve si no fuera por la debilidad del ojo humano la raza ya se hubiera extinguido bueno señor pero como dice ojos ojos que no ven ojos que no ven etcétera sí sí es así cuidado con el uso regular de fajas o moldeadoras sí muy entalladas esto puede generar malformaciones sí toda la carne sí si la apretás con la paja se te va para arriba como hemos dicho muchas veces sí señor el día te queda así bueno antiguamente se usaban los corsets y eran muy malos para la salud para las mujeres claro sí se hacían apretar por una amiga sí le ponían el pie en la espalda y tiraban del cordón le quedaba una cinturita y hacían un nudo una cinturita de avispa quedaba se desmayaban algunas mujeres eh pero muy fuerte estaba esa faja entonces señor no se desmayaban por otras cosas ah bueno este bueno eh entonces no ni el hombre ni la mujer deben usar faja no 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 es recomendable la verdad en una época se habían popularizado unas fajas que eran como de nylon que se ponían debajo de la ropa unos envolvían esa faja para que transpire esa zona y adelgazar ah sí pero esa era bolsa de consorcio sí sí para adelgazar sí no usaba para jugar a pelota sí señor y transpiraba esa parte sola claro pero mentira no servía para nada me dijo alguien bueno eh si lo que desea es reducir grasa abdominal señor es necesario el trabajo aeróbico sí sí y y así mucho mejor que la faja a mí me gusta más la faja y sí pero bueno pero el trabajo es lo mejor porque usted por ejemplo la parte abdominal usted tiene que acostumbrarse no solo a caminar sino a hacer también eh eh abdominales sentadillas usted sabe hoy el doctor Caragencián me dijo una frase sabia ¿qué dijo? caminamos con el estómago ¿cómo? es una oruga caminamos con el estómago queriendo decir sí caminar reduce el estómago ah perfecto muy bien sin lograrlo desde luego claro somos lo que caminamos ¿no le dijo? claro bueno aplíquese la crema no sé cuál pero cualquier crema de abajo hacia arriba sí o sea empiece por abajo eh pero para si era para la cara nomás no importa te dije que me pasaras el protector por la cara nomás por favor otro consejo mire recuéstese y coloque las piernas hacia arriba que ahora voy no no que ahora voy no por favor no 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 vamos a poder seguir ahora voy fue un agregado que leí bueno pero lea el informe como se lo dieron porque si no no podemos continuar es que si está bien porque bajan los líquidos ¿verdad? cuando uno retiene líquidos que se junta el líquido en las pantorrillas claro entonces usted se pone al revés tiene todos los líquidos en el balero no porque esto deja descubierto la guerra permanente del ser humano ¿contra qué? contra la ley de gravedad señor porque esa es toda la disputa toda la disputa se nos cae se nos cae todo señor todo tiende a la caída si viviéramos por ejemplo en medio del espacio exterior sin gravedad bueno no podríamos hacer la digestión por claro y vaya a ponerse crema a ver cómo le va claro el ejercicio bajo el agua es muy bueno si no fuera que uno se ahoga le ayudará a eliminar la celulite de glúteos discúlpeme y muslos pues el agua le hace masaje mientras usted quema grasa mira vos si bueno y uno se cansa menos si hace gimnasia dentro de una pileta claro si levanta pesas por ejemplo se cansa menos si bueno está el aquagym que se hace en las piletas el aquagym el aquagym a mí me gusta como se llaman esos que escupen que escupen el agua si en el hidromasaje un hidromasaje ah el hidromasaje si tiene ahí es como una especie de amansaloco si 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 usted se lo da digamos bajo las leyes de la reflexología los hidromasaje si y cuáles son esas leyes cuidado son la ley general es que una zona del cuerpo representa otra y no a esa sobre la cual opera el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de su representante exactamente entonces si a usted por ejemplo le duele el duodino no sabe estoy viendo el diablo en calzoncillo bueno no le vamos a meter el chorro de agua justo donde más le duele no se lo metemos acá así de fuerte pero me duele ahí justamente por ejemplo en la planta de los pies puede ser ah y eso me mata si si un chorro bien fuerte de agua en la planta de los pies si podés conseguir de mí lo que quieras bueno en los pies está todo el cuerpo humano también en qué quedamos no en el estómago no 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 en los pies está todo todo el cuerpo hay una sola es un mapa que usted se lo da a un reflexólogo y le dice el reflexólogo esto es aquello le lee las plantas de los pies el reflexólogo si usted está planeando un viaje no es cierto no señor bueno cuidado porque acá porque se puede hablar de cualquier tema verdad si señor estamos un país libre y estamos en democracia si señor usted sabe que el talón de el talón si de los pies los dos que tenemos si ahí está toda la potencia sexual habida y por haber oh no me justo tiene que ser ahí que lejos que está de si que lejos te encuentro que lejos que está control remoto que lejos que estoy de buenos aires aplicando aplicando un masaje con aceites esenciales sobre la zona que aceite es especial zinger por ejemplo no no esencial esencial de puro usted se pone por ejemplo aceite esencial de ruda macho lo aplica eso debe ser se potencia ahí en el talón en el talón con este con este dedo con el suyo no señor el que tenga usted pero que sea este ah y en sentido horario movimientos circulares en sentido horario si que tal como le va que hora tiene hora y eso despliega todo el potencial sexual ah perdón estamos hablando de un pie ajeno no del propio no ah porque y que me importa el pie ajeno bueno pero es para yo que te quería que estaremos hablando del sexo ajeno también claro que se lo va a hacer a dorio el masaje no pero yo bueno llegado el caso no se yo no me meto en la vida de la gente yo lo que le digo es usted si no se mete en la vida de la gente pero anda con un dedo lleno de aceite usted se lo puede dar a quien quiera dar dárselo y también se lo puede hacer dar si claro cada uno hace y bueno es un talón un dedo hoy por ti mañana por mi una mano la otra y las dos que se yo ahora si tiene la piel de las piernas muy secas si ah acá si yo las tengo muy secas que puedo hacer doctor mire 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 como se me caen las células las células las muertas parece como si tuviera caspa en las piernas pero parecen papiros directamente si si muy seca si yo creo que bueno acá una de las posibilidades es hacer una prótesis como forma de media digamos claro una media de carne como quien dice claro una media de carne es una carne sintética que le ponemos como le van a quedar las patas más anchas si bueno pero pero relucientes pero relucientes porque esto se aplica directamente ojo con la cantidad de goma espuma que le pone a la prótesis tampoco que queden muy anchas claro si no parezco ricardo vos lo decís de resentido porque no estás conforme como te quedaron pero parecen las gambas de la leona como le quedó si si fue el primer modelo que te pusimos pero esto es una solución que le podemos dar ya esto se opera ya claro porque a mí me da vergüenza a veces me desvisto para digamos cumplir con alguna función así amatoria si y se ve que eso está seco como cruje bueno por eso con ese papel a mí a mí se me ocurre que quizás también en una bañadera un baño de inmersión con hierbas aromáticas eso puede servir hierbas dijo si hierbas aromáticas si pero no no va a ser suficiente para el caso eso no humecta no humeta no humeta no 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 humecta yo diría al revés lo seca una precaución lave el piso de la ducha con cloro para evitar la proliferación de hongos que te puedan contagiar los pies si es muy desagradable justamente si si usted considera que los pies son un lugar erógeno si y por ahí se agarra hongos y tiene que ponerse cayorda ponerle si y tiene una situación que le están besando los pies no bueno que vergüenza no le tengo miedo no está bien no hablar de ciertos temas pero escuche menos y justo se se la dio con cayorda si es horrible claro y es horrible pero no se deje besar los pies si está en un tratamiento bueno pero uno a veces se olvida uno tiene súbditos claro tampoco use calzado muy cerrado que impida la ventilación porque el calor y el roce le pueden provocar callos y hongos señor mío claro combinación para el amor nefasta mire la es como un calzado muy cerrado que ando en pata entonces en sandalias mire la sabiduría de la civilización griega claro romana por supuesto vivían en un país una temperatura media de 32 grados bueno pero usted los vio con borseguías alguna vez a los griegos no ni a los rusos con sandalias es mucho más saludable para la piel del pie los callos son un mecanismo de defensa claro cuando uno se pone a la defensiva así que me querés decir con eso que se yo le salen callos bueno no me parece que eso es una me parece que es cuando uno personas que caminan muchísimo con zapatos con zapatos incómodos a veces muchas veces el zapato de suela de suela que no es de goma que es de suela es más incómodo que una zapatilla y si claro eso no se va a dar cuenta ahora siempre siempre fue así lo que pasa es que como a veces es como que me diga a veces clavarse un clavo en el pie es más incómodo que no clavárselo para no hablar de los zapatos de taco alto señor entonces si usted tiene un trabajo tiene que caminar mucho un visitador médico algo claro no vaya en taco alto claro calzado adecuado mire yo yo soy peregrino si y arriero de ovejas a pie que tal como le va y ando todo el día caminando con mis ovejas si me pareció verlo por Santa Rosa La Pampa si bueno en verdad estamos más arriba en el monte pero si puede haber visto puede ser tuve que hacer un trámite a Santa Rosa me habrá visto esa vez y bueno y sabe como tengo los pies son como de madera directamente ya se me hicieron como suecos si evite usar corta uñas u objetos punzó punzantes punzantes si ah no punzó cortantes punzó cortantes punzó cortantes claro si la divisa punzó cortante en su lugar límese las uñas o sea no se las corte límesela señor no pero escúcheme pero a veces me crecen cuánto tengo que estar me crecen muchísimo tengo que estar todo el día para limármela claro tengo que estar de la mañana a la noche además te queda después la mano que ahora es peligroso cortarse las uñas nunca escúcheme bien nunca deje que otra persona le corte las uñas como que no por más amor que sienta tiene razón porque la otra persona no sabe dónde está la cara no sabe lo que le está cortando le va a cortar un dedo ahora discúlpeme cuando yo era chico con mis hermanos mi abuela nos hacía decía y ahora todos les voy a cortar las uñas a todos bueno pero niños estoy hablando ya cuando es mayor viene su amante y le dice te voy a cortar las uñas no no va a haber ni una que le corte bien a la primera lo va a asesinar que es lo que quiere me parece porque posiblemente será que me pasa a mí porque claro yo llamo a eso y deseo de asesinarme lo invoca bueno eh que otro lugar del cuerpo a usted le parece interesante que y que uno descuida a veces hay algunas parcelas eh que no son estrictamente partes del cuerpo pero por ejemplo yo le digo la zona de atrás de las rodillas si que delicada esa parte la piel ahí es olvidada eh es olvidada es olvidada porque es como el reverso es como una axila de de pierna claro claro pero más linda yo prefiero la parte de atrás de la rodilla bueno pero imagínese si le crecieran pelos como las axilas sería horrible claro claro la parte de atrás de la rodilla bueno esa zona está muy descuidada sobre todo en personas que se arrodillan muy a menudo más de lo debido claro sí personas genuflexas bueno hay incluso le digo que es difícil también hay que lavarse esa zona porque muchos cuando se bañan la pasan por alto señor la pasan por alto otra cosa le voy a decir pelos en la oreja uy sí hay una máquina que saca los pelos de la oreja buena tarde ¿tiene máquina para sacarse los pelos de la oreja? sí mire es como un taladro sí es un poco impresionante la máquina esa porque no me dejan dormir de noche es un taladro que le tiene como unos ganchos que le va arrancando los pelos es doloroso es un espanto pero mejor con una tijerita señor o algo pero la tijera crece con más virulencia si usted después le sigue creciendo con la máquina no le crece peor todavía no si fuera pelo le crecería peor con la maquinita no porque la máquina es sumamente violenta y agresiva y le arranca el folículo piloso al extremo lo que pasa claro tenga cuidado porque algunos se quedan sordos y bueno el pelo está conectado con el tímpano pero claro el pelo viene y empiezas a tirar tirar cuando te salen ahí unas cosas ¿qué es esto? el tímpano señor dice el martillo el yunque el peluquero no pero el peluquero no se lo hace usted se lo hace usted mismo si 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 porque el peluquero no va a andar con eso igual le digo que los pelos de las orejas salen a partir de determinada edad si claro a partir de los 70 80 años bueno pero porque al principio cuando uno joven los pelos están recién nacidos allá adentro tardan muchos años en aparecer en la tomada yo no tengo pelos en la oreja se lo digo como diciendo que no le tengo miedo a las palabras ¿qué quiere que lo felicitemos? ¿quiere lo felicitemos? no tengo soy una persona que no tengo pelos en la oreja señor es una cualidad del músico si bueno otra zona es la nariz donde crecen pelos y ahí es peligrosísimo porque el cerebro está ahí hay no más hay no más hay no más pero bueno vio que la naturaleza es sabia esto lo admitimos ¿verdad? si entonces los pelos allí donde estén por algo están por algo están por algo están por algo te los puso Dios bueno entonces dejemos que hagan su trabajo ¿sí? ¿cuál sería el trabajo de los pelos por ejemplo no digamos de la nariz los pelos del pie por ejemplo no no los pelos son custodios sobre todo ah con razón es que no sea cosa que vengan y le roben las patas no los pelos que hay en los orificios del cuerpo humano sí son para calentar no me dejan dormir de noche hable por usted si son para calentar son para calentar la zona bueno caliente usted la zona lo que le digo son custodios de los ingresos al cuerpo por algo están ahí ahí viene gente dicen porque si no estuvieran esas zonas peludas en los orificios estaríamos a merced de cualquier bacteria cuerpo extraño y bueno y sí sí claro en la nariz por ejemplo se le puede meter cualquier este cuerpo extraño para eso están las pestañas también claro si no tuviéramos pestañas etcétera por eso se le meterían todos los usted estaría lleno de ácaros y de líquenes y de hongos si me permite también porque le entrarían por los pelos ¿no? claro por todos los agujeros imagínese todos los agujeros lampiños sí claro esto sería un desastre sí 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 y bueno digámoslo bueno mire es un tema muy muy peludo este así que vamos a ver si nuestros oyentes nos pueden esclarecer bueno veamos entonces si hay mensajes que sí los hay en el whatsapp de los oyentes que es 6585 5580 bueno María Mercedes Martínez solo quería decirles que hace 13 años que escucho el programa eh lo lamento los otros años que me perdí gracias por la compañía de todas las noches Mercedes desde Durazno de Uruguay Claudio de Parque Sacabuco confieso Alejandro que en mi lejana adolescencia ataqué como Barton las reservas de la sacristía de hostias y vino de misa sí uno dulce que se llamaba mistela sí el vino mistela es dulce efectivamente que consumíamos con el frenesí del susto y el apuro junto a otros atornantes disfrazó de monaguillo cuando el cura se avivó del afano puso cerradura en el armario no es equivocado rastrear allí el origen de mi paulatino alejamiento de templos y liturgias muy bueno eh de los negros y cuyos camiones exhibían la leyenda quiero llenarme de ti en la época del auge de Sandro dice por favor nos escribe gracias Ebert Olga desde Mar del Plata dice me gustaría oír merceditas por el maestro Dolina a ver un puede hacer Música ¡Ahí está! ¡Qué lindo! Muy bien, Barton, cantando, dice Manuel Mustafá. ¿A qué se refiere Dolina con la cosecha de fideos? Bueno, es algo que le pregunta el padre Gaucho al hijo cuando vuelve al campo. ¿Qué dice, mijo? ¿Cómo le ha ido la cosecha de fideos? Mira, aquí, Gustavo, que es cordobés en Alicante. ¡Alcina, me gusta un varón que abra la boca y nos grite! Dice, quería comentar sobre el cuento ruso del Nabo, al que yo hice referencia hace algunos días. ¿Qué tal, señor? Dice, en realidad es polaco, pertenece a Julian Tewin. Dice, mi mujer polaca los lee a esos y otra gran cantidad del mismo autor a nuestro hijo. Pero bueno, es un problema con casi todos los rusos, ¿no? Que los polacos creen que los polacos es ruso y los rusos que es polaco y así. Pero bueno, acá da el nombre de un autor del Nabo. Ajá, bueno, muy bien. Yo lo tengo por cuento tradicional ruso. Pero puede ser. A Yelen me dice desde Viena, que es cantante lírica, que está a punto de estrenar la corona de Gluck. Sí, sí. Le estreno en agosto, cantando el rol de Atalanta. Creo que el argumento te gustaría mucho. Me parece que me lo acuerdo, el argumento. Yo ando mucho en argumentos de ópera. Después un día le voy a explicar por qué. Mañana le voy a contar el argumento de la corona de Gluck. Dale. Me encanta el programa. Te iba a ver cuando viví en Argentina y escucharte me hace sentir cerca. Un gran abrazo a Yelen. Bueno, muchas gracias. Un gusto recibir noticias de una cantante que está en Viena. Sí, señor. El mejor lugar para un cantante, probablemente. En Viena o en Italia. Dale. Nos escribe Juanca, de Villa Serrana, en las Sierras Chicas de Córdoba. Quiero que sepan que LW1, Radio Universidad de Córdoba, no transmite la venganza los viernes por la noche. ¿Por qué? No sé. Un abrazo. Bueno, vamos a ver igual. Acá Raquel de Colonia dice que las atmosféricas en Colonia se llaman barométricas. Y el nombre que me hacía gracia era la redondita voraz. Mire, con el mismo asunto, Guillermo de San Juan dice que por allí había tancos atmosféricos. Y una empresa se llamaba GluGlu. No, ya, por favor. Bueno. Nos escribe Jorge desde Costa Rica. Dice, hola, vengadores. Me gustaría que manden un saludo a mi país, que recientemente aprobó al Pérez Soso como símbolo nacional. Muy bien. Estamos muy costarricenses hoy, ¿eh? Sí, señor. El segundo mensaje que recibimos. Los escucho desde hace 13 años, dice Silvia la Tucumana. Y dice que gracias a nosotros aprendió a comportarse como una dama en una cena de gala. Yo que soy una chancha, dice. Dale. Aquí Mario de Lanús dice, vi por YouTube, te vi por YouTube a Dolina, con un grande como Luis Landricina en el programa La Barra de Dolina. Y usted le preguntaba por un tal Terencio Mendieta. Y la verdad me reí mucho porque le da explicaciones, por las explicaciones que le daba Landricina para encontrarlo. Dice, dos grandes, Dolina y Landricina. Ahí es un abrazo. Bueno, ¿qué más? Acá el abogado de San Marcos Sierra me dice que, se llama Gabriel Martolio, me dice que en San Marcos Sierra tienen unas acequias que recorren el pueblo y que podrían servir para cumplir mi sueño de instalar alrededor de mi casa una especie de zanja para navegar en un bote e impresionar a los vecinos. Así que, habrá que ir a San Marcos Sierra. Dale. Nos escribe Marcela desde Sol y Mar. No, Sol y Mar. Sol y Mar. Pasando Shangri-La. Sí, en Uruguay. Es una antes creo de Shangri-La. Sí. Ahora no me acuerdo. Depende de dónde venga. Estuvo averiguando en Wikipedia y el diccionario de ideas afines es obra de Fernando Corripio. Bueno. Se comenta que para reforzar la decisión de no ser imparciales, la radio pasará de ser la 7.50 a ser la 43.70. Dice Mariano, el oidor de historia. Sí, sí. Vamos. Todo tabaco negro, ¿eh? Todo tabaco negro. Laura y Germán de la Plata dice, el próximo mes cumplimos 22 años juntos. Estamos esperando el momento de volver a verlos en el Coliseo Podestá. Bueno, ojalá. Fernando Taveira, respecto de nombres ingeniosos de empresas. Una vez fui a Brasil y un día de lluvia fuimos a un bar de mala muerte en los suburbios y el bar se llamaba De Cara al Futuro. Estaba enfrente de un cementerio. Bueno. Muy bueno. ¿Qué más? Bueno, aquí, ¿quién es que escribe? No deja el nombre, me parece. A ver, creo que también estuvo en casa. Tiene que dejar los nombres, porque si ya no sabemos quiénes son. Bueno, hace... Bueno, no, bueno, pero usted está maltratando a los entes. No, no, pero bueno. Si no quiere dejar el nombre es por ahí para no comprometerse. Un autor anónimo, que sobre todo hace preguntas casi de reportaje a nosotros, y a Guilespi le pregunta por Luca Prodan, y si lo conoció y lo trató. Claro que sí. Sí, lo conocí, estuve más o menos dos años ahí vinculado de alguna manera con él y con los músicos de sumo. Bueno, aquí nos escribe Gustavo, cordobés en Alicante, dice, quería comentar sobre el cuento ruso del nabo. En realidad es polaco, pertenece a Julian Tuwing. No, es el mismo, creo que es el mismo mensaje que leí yo. Sí, están leyendo los mismos mensajes, señores. Bueno, pónganse de acuerdo. Mi mujer polaca lee eso, si otra gran cantidad del mismo autor. Bueno, hola queridos Alejandro, Patricio y Guilespi. Yo no tengo cable, pero busqué los avisos de Santander. Hice una campaña parecida a la que hicieron hace ocho años. Buscan con esfuerzo a alguien más aprovechador que los bancos, y por comparación, mostrar que son buenos y generosos. Se supone que son graciosos, pero a mí no me causan ninguna gracia esas publicidades. Fernando de Dina Guapi, Río Negro. Lo que en realidad pasa es que no nos causan ninguna gracia los bancos. Claro. ¿Pero qué es lo que sucede en el aviso? Cuente un poco. Yo no sé lo que sucede, porque no lo entendía. Al parecer le piden plata a un pariente y el pariente se aprovecha de ellos. Ah. Entonces te aconsejan no pedir plata a un pariente, sino a los bancos. Claro, que es lo contrario que uno recomendaría. Sí, sí, exactamente, sí. Dale. Acá Pelayo de la Plata, se los extraña mucho verlos en vivo. Mientras estoy de guardia, regáleme, por favor, Puentecito de mi Río. Yo ya no lo canto, ¿no? Pero... Era, a ver, sí, un pedacito. Buen, puentecito del río que pasa hasta el base del fresco verdón. Sí. Hoy estoy especialmente mal. Yo creí que estaba bien, pero estoy muy mal. Sin embargo, es muy lindo el vals. Dale. Lo haremos con Moreira y con Martín, que creo que hacíamos ese trío. Dale. Karen de Jardín América, Emisiones, respecto al tema que hablábamos el otro día, de que los caballos le tienen miedo a los borrachos. No sé quién había mencionado esto. Dice que no siempre es así, que conoció un caballo que era montado por un borracho y que el caballo lo esperaba a que se pusiera mejor el borracho. Sí, sí. Yo no creo tampoco en eso, ¿no? Y datos así por el estilo, dice. Saludos a Juan, mi amor, que está en Viedma. Aprovecha Karen a decir. Mire, ella está en Misiones y él en Viedma. Qué lejos que están. El mismo actor del Mentalista hizo con anterioridad otra serie que para mi humilde opinión es mucho mejor. Nos dice Adriano Pampa, desde Milán, ¿eh? Y dura apenas tres temporadas. Si quieres se la describo. Bueno, descríbamela. Sí, sí. Simon Baker se llama el actor, ¿no? Del Mentalista. La serie no es tan buena, ¿eh? Bueno, es un personaje atractivo, ¿no es cierto? De un psíquico que antes se ganaba la vida engañando a las personas. No hay otros psíquicos que no sean falsos. Claro. Y entonces se pone a trabajar como asesor de la cana y en realidad no es que adivina, no adivina, pero sí tiene un conocimiento que tienen todos los falsos psíquicos de la naturaleza humana, de ciertas conductas que son recurrentes, etcétera, etcétera. Pero no tiene mucha profundidad que digamos, no tampoco. Pero es atractiva la serie. Dale.